vaya lo bueno que ya vamos camino lo bueno que ya pasamos la migración pasamos todo y que la gladi va viva todavía la gladi me recuerda a un pingüinito que yo conozco que sale en una película pero llevan de la mano y él camina así como la gladi yo creo que ya sé cuál es pero yo creo que yo no me acuerdo ni qué vida también caminaba así aquí es chivo miren a no puedo sacar dinero ahorita puede sacar saquémoslo todo puede sacar no bitcoin creo que bueno tal vez ya hay un uno que otro cajero rápido porque no hay mucho tiempo todo todo para comenzar retiros ay dios ay dios entonces estamos mal me es que se acaban el pisto todos sacan el pisto pero yo no pero el dinero no lo puedes sacar creo yo porque como el dinero que te han dado a ver que pasaste un saldo de tus cuentas no pero si puede porque todos mis amigos que yo tengo lo sacan para ponerse bien bien lo rojo porque la restricción era que sólo para comprar cosas que aprenderán a usar las las galleteras no para que ganara el dinero y bastársela en cualquier cosa siempre siempre tuvieron lo que lo empezaron a ocupar así como usted para que traiga y todo eso creo que se lo vale para sacar al menos pasarlo strike entonces si se puede pasar otra billetera y de ahí sí pero creo que siempre le baja comisión no no bueno depende de la cartera de internet de internet ahí pensé que dice que de de club de baboso de cablear si ya están aceptando extra claro entonces lo pagué con strike y me y tenía que pagar 16 dólares cabales y me cobraron 16 no pero es que eso ya es un robo decir y descarado porque imagínese si te cobran un centavo y le cobran un centavo a 100 personas cuánto se les hace ya eso pasa siempre vaya lo que hay que buscar ahorita aquí me tengo más recuerdos de basura de ahí mire qué barbaridad y lo había votado a ir a nadie por primera vez me salva la vida gracias ayer y gracias gracias porque lo votó usted es que mirando voy a explicar que estuvimos fregando ahí con como se llama el tío frank que iba de viaje también él y el otro hola para cancún si vamos a pego un punto preocupa el deseo morita se escala en el df así de laura y apenas hoy se va apenas hoy se regresa y había regresado y este pregunta empezamos a saludar como hoy viajero o algo así es que no sé bien porque ahorita como el viajando está muy atrasado mira colombia todo eso puede ser que para el 4k así que nos ponemos las pilas y hacemos vídeos de respeto en cancún puede ser para el 4k y el anayelis asusta cuando dijo que sigamos grabando así normal y ya cuando terminemos vemos nosotros así pero yo creo que sí vale la pena porque julio va con los meurónimos sirena usted va para la casa a dormir me llega sirena ves y cómo se siente está en este viaje y cuando haya julio la banda de act tóxico con usted usted con julio como hasta la cosa no la verdad es que lo que único que le he hecho a julio de que puede hacer ahorita no me quiero acercar porque si hubo ahí a la entrada ya la tenía y ahí imagínate que te llegue a cabo con ella no así me hacía mi adivinada Julio no me digas que ahorita te voy a dejar por una tóxica no, no, va si ahorita vamos a estar las miedas gringas vamos las meras las meras las meras yo me he hecho sacar papeles voy a ir como dijo un amigo entonces va con todos los poderes julio va usted va con ah si con los poderes aventura extrema mona como se siente usted para este viaje el viaje de vallarta fue un fracaso para usted un fracaso pero dice que va a ir para liberada así que ahora si es trama con mejor de la mona va a la muerte liberada osea otra mona que nada que ver con la que vimos en vallarta vaya 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 hueva hueva y usted como va hueva yo voy al 100 camarada al 100 pero mire yo la veo a usted como un poco inquieta osea no inquieta sino que por eso es que la veo un poco calladita la verdad que la chiclín la maquillota no no es que la maquillota así de colores ajá 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 los mismos colores y los mismos entonces hueva porque van nerviosa pues es su primer viaje verdad por el primer viaje por el primer viaje fuera del país fuera del país fuera del país fuera del país primero de guatemala si ha ido a honduras con nosotros fue a honduras con nosotros no fue aparte aparte ah ok pero viajes familiares nada que ver con algo así cuando nosotros viajamos hueva y usted se quedaba le daban ganas de viajar o no sí así que por una parte sí daba ganas de viajar no se lo leo ajá pero gracias a dios que tengo la oportunidad pero pero que le daba miedito en parte también me daba miedito en parte por alguno de los retos ajá por el agua por el agua pero de ahí o sea no si yo creo que la hueva decía cuando se le motiva Bea para que sacara la visa mexicana le decía no es que la voy a sacar sí sí hasta se enojaba hasta se enojaba hasta se enojaba ah es que era culpa del chiquitín le preguntaba va a dexi por qué no la sacas y entonces dije a la chiquitín para que la voy a sacar entonces vine yo así decía yo así decía yo ajá al final aquí ando viajando y gracias imagínese y aquí va ya el primer viaje a méxico con visa mexicana con el 4k pero sabes lo que me gusta con la mejor amiga claro ajá 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 a mí lo que sí me gusta de la hueva es que digamos ella vaya le da miedo eso va pero no es porque lo afronta ajá y no es como otras que se quedan ahí ajá acabado acabado sino que ella sigue ella supera los miedos ya fijaros el del agua no me lo quiere superar si hay un reto que ella no lo puede hacer ella lo intenta sí lucha 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 hasta que lo haga hasta que lo haga ajá y eso es bueno sí y anoche ni podía dormir si mire me acostado me arroba hasta que derrita yo solí de la hueva yo no puedo hacer en vivo como la voz de la noche y yo como la y dijo que iba para Cancún no no yo estaba super activa los nervios sí incluso porque nosotros en la casa tenemos un grupo nosotras en la casa tenemos un grupo que le decimos casa cuatacaba ajá es el grupo de nosotros ajá y empezaron a decir no sé quién de la hueva la hueva creo que fue de que si alguien hacía comida que teníamos hambre y toda la cosa entonces vine y yo me levanté a hacer una gran bolsa de cindelita de las pechuguitas de las pechuguitas y así me empecé a comer y yo le digo a la rucha le voy a tocar a la mona y le digo a la mona no querés y al ratito va a salir de la hueva pero antes de quien dijo comida dijo ajá pero antes de eso pues yo le puse dicha esto de colo le puse y le mandé una cara enojada ajá ya se le agarra la hueva y le dije yo así va porque ella lo mandó así va y cuando escribimos algo así es porque vamos a decir que moramos y sin tejer ustedes tienen un grupo de comida sí de comida de la casa no pero es que van a hablar ahí de comida solo para joderla solo para joderla que no caeron que paso yo rápido que paso y que ella agarra y ahora que sigo dije yo era muy bien vaya entonces como el primer viaje va ansiosa nerviosa emocionada con miedo lo único que le puedo decir es que es su primer vez y no fue con Armando al menos esta vez no fue con Armando así es que disfrutenlo al máximo miren no importa así como la mona como julio el primer viaje no importa que le digan que porque el primer viaje uno hasta saca la cabeza así viendo a todos lados porque uno queda admirado todo no importa que le digan no el avión saca la cabeza lo que sea así es que disfrutenlo todo y no le digo a la vez imaginen que en el avión se me sale una gran carcajada si de recomendación que no voy a comentar el error es que han cometido otro verdad mona así que usted deje pensar en el chiquitín en quien sea y usted metale concéntrese en disfrutar el viaje disfrutar esta aventura disfrutar esta oportunidad vamos a ver Nayeli ajá y otro consejo hueva no se pongan nerviosos en el avión para nada porque si no lo que va a hacer es que le vaya a empezar a dar un paro trae spray y toda la cosa bomba para poner nada en el avión vaya 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 pero relájese porque si no lleva nada relájese que no pasa absolutamente nada si mire si esta maitra que ya está más para allá que para acá todavía sobrevive lo único que hay es como estar en la calle del naranjo así que así en el carro y un ratito mire cuando pasamos a echar gas de arriba entonces ahí sale a respirar me dicen allá va a pasar una gasolina en el cielo vaya vamos a ver hablando de disfrutar viajes Nayeli usted como se siente para este viaje bien bien si bueno no si motivada amargada no amargada bien 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 se ve como que esta bien chile asi te ve como es la dicha de pomada otra que no tiene visa no la quiere esa cara y no quiere también ajá la dicha esta Chúa tampoco quiere ella si se va a convencer si yo siento que si usted le dice pero es que ya a México la verdad es que los que ya perdieron la oportunidad pues yo digo que hay que vean ellos porque a México ya vinimos la mayoría probablemente entonces si hay lugares diferentes donde ir pero imagina si yo camaron que ya se me había vencido la visa casi y por esta mujer fui esta de cama por eso pues por eso me rebusqué y si era que en México pero imagina después no le fue tan mal mona uuuu uuuu son cosas de la vida de gratis yo ya el vuelo uuuu 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 pero ella no sabía ella no sabía ella no sabía ella no sabía y bendiciones bendiciones verdad mona y que culpa es ella de cumplir año en estos días me dice me dice cama mira ese yo también yo voy a cumplir año ya llámelo ya no me lo pagaste le digo no todavía no le dije entonces anotate ya no me debes nada le digo me dice y eso porque yo te invité le digo tomalo como regalo tomalo como regalo de cumpleaños no y le digo se me creyó le digo no me dice ah pues no 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 es de parte mía de parte de cabalba viajar así vaya entonces Nayeli va con todo los poderes por aquí es de andar al 200 eso ya guardarlo ya no lo ocupas aquí y Nani usted como se siente para este viaje bien igualito que la Nayeli no la verdad es que ya hace poco también vine anduve yo solo por allá pero la verdad es que México siempre es lindo si la verdad es que lo malo es que nosotros hemos andado siempre todas las veces que hemos ido hemos ido en en zonas así como turísticas de playas no hemos ido como a montañas sí 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 pero es que igual a uno pero al final a lo que a usted le gusta es más eso es que si me gustan las montañas me encantan pero es que llegar a una ciudad que esté al centro del país yo siento como que se encierra uno en cambio ir a las costas es como llegar a Santa Rosa si de las costas uno puede salir vaya sigamos estamos aquí en Puerto Vallarta en Puerto Vallarta hicimos que de Puerto Vallarta salimos para acá para acá para acá para acá en Cancún si está un poco encerrado pues pero si hay muchas actividades para hacer vamos a hacer a disfrutar si de eso se trata y la verdad que hay muchos que decían otra vez a Cancún otra vez a México busquen otros pero y que culpa que para ahí estén vuelos baratos los vuelos pues que culpa pues no puedo decir lo mismo ah 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 bueno es que la mano vaya es tenemos que pasar ya así que en el avión nos vemos con la mano vamos a ver cómo le va fuerte digo con la hueva con la hueva suerte hueva suerte hueva a ver no sé